Estas playas no tienen ni una piedrita, todo está cristalino y tenemos que hacer un chapuzón así. Hola mis gordelios, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un vlog porque nos vamos de viaje aquí en Venezuela a un destino muy especial, Los Roques, que es La Palaya, yo creo que más querida por todos porque es un hermoso archipiélago y eso no se consigue en cualquier parte del mundo. Pero aquí lo tenemos y el motivo de este viaje es para llevar a Chris. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, nosotros bien y tú también tomando cafecito, ¿verdad? Sí, listo para este viaje. Todos me dijeron que Los Roques es donde puedes encontrar una de las playas más bellas en todo este país, entonces estoy súper feliz. Los Roques está lleno de callos preciosos, bueno, Francisquí, Madridquí, Cayo de Agua, un montón que Chris va a conocer en este viaje y él está más feliz que niño en Navidad, ¿verdad? Sí, súper feliz. Este es tu regalo de Navidad, viste, ir a Los Roques. Ok, bueno, les vamos a enseñar todo el proceso, todo el viaje para que ustedes sepan cómo es viajar a Los Roques ahorita a finales de 2021. Ya nosotros nos chequeamos, este vuelo lo estamos haciendo con Conviasa, que es la aerolínea que llega a Los Roques, nos chequeamos súper rápido. Uno tiene que traerse una maletica, mira, así, chiquita, que te la traes contigo adentro del check-in porque el avión que llega ya es muy pequeño, ya lo van a ver. Entonces, esto uno lo deja en la puerta y ellos se la llevan, mi bolsito, mi coala, por aquí está el cafecito que estamos tomando en Granier. Pero esta preparación comenzó, ¿cuándo? Ayer. Ayer. Prueba de PCR. O sea, necesitas un PCR o antígeno para entrar a Los Roques. Entonces, ayer fuimos a tu buen doctor para hacer estas pruebas. Exactamente, esta preparación de este viaje comenzó ayer, fuimos a tu buen doctor, ahí nos hicimos un PCR, aunque también te puedes hacer antígeno. Nos llegó súper rápido, como en 12 horas ya tenía el resultado en el correo electrónico. Y aproveché cuando salí de tu buen doctor para hacer unas compritas en forma valor y traerme bloqueador para el cuerpo, bloqueador para mi carita, champú, jaboncito, unas cuantas cositas gordelias que agarramos también en forma valor. Y así nos preparamos para ir a Los Roques. Mira, estamos ya instalados en el avioncito a punto de despegar. Yo estoy feliz por ti, que vas a conocer uno de los destinos más bellos de Venezuela. O sea, mira todo lo que viajó para llegar hasta aquí. Ya ahorita cuando vea por la ventanita el archipiélago, va a estar más raquete feliz. Ya nos chequearon las cédulas, las identificaciones. Ya pagamos, si eres extranjero como Cris, pagas 30 por entrar al Parque Nacional. Si eres nacional como yo, pagas 10. En total pagamos 40 dólares. Traigan sencillo porque no hay vuelto. Sí. Puedes pagar con punto, pero si no hay luz, no hay punto. Cosa que está pasando en este momento. Estamos llegando un lunes y no hay luz desde el viernes, imagínense. Entonces, bueno, estamos recogiendo por aquí las maleticas. Por aquí ya nos vinieron a buscar. Buenas. Hola. Gracias. Maletitas. Estas dos. Bueno, por aquí muy amablemente nos vino a buscar nuestro señor de la posada mediterráneo, que es donde nos vamos a hospedar. Y miren, primeras imágenes de nuestra estadía aquí en Los Roques. Qué lindo. Ok, así se llevan los equipajes en Los Roques, todos en carretillas. Bueno, bienvenido. Estoy tan feliz. Mira, por aquí está el famoso letrero de Los Roques. Todo el mundo cuando llega se toma una foto. Yo me voy a tomar una foto. Está la laguna también. Oh, esta es una laguna. Sí, la Virgencita del Valle que te recibe. Y por aquí están las playas. Y más aviones llegando. Increíble. Yo nunca me he subido en un avión así de pequeña, pero me encantó. Mirando todos los pilotos, puseando todos los botones. Estoy feliz. Yo tenía como, creo que dos años sin venir a Los Roques. Pero mira, yo veo que esto ha estado cambiando. Por allá cerca del Faro hay un letrerito que dice Venezuela. Veo más construcciones. Están haciendo muchas cosas nuevas aquí. Y en la entrada del pueblo, porque cuando aterrizas llegas al Gran Roque, que es donde vive la gente. Aquí está el pueblito. Mira, hay venta de artesanías. Hay quiosquitos con golosinas, con cositas gordelias. Hay también un puestito donde puedes comprar souvenirs. La plaza. Plaza que yo no había visto. Esto es nuevo, señor Humberto. Ah, esto es nuevo. Mira, con razón. Ya llegamos a la Mediterránea, nuestra posada. ¿Tú qué estás haciendo? Tomando mi bebida de bienvenido. Nos dieron un juguito de guayaba delicioso. Pero nosotros queremos mostrarles la habitación. ¿Verdad que está espectacular? Increíble. Tan bello. Vengan para que la vean. Primero, me encanta toda la decoración, mira, de moluscos que hay por acá afuera. Y segundo, me encanta el ambiente. ¡Qué belleza! Mira, esta decoración de playa que tenemos. Mucho blanco, mucho azul. Por aquí en la entrada, una camita para los rezagados que vengan a quedarse. No, mentira. Una camita para la mascotica, para la lamparita en este caso. Por aquí, la cama matrimonial que me encanta porque está súper grande. O sea, ya va. Vamos a ver hasta dónde llego yo. Mira, así. Es como casi de dos metros. Está fabulosa. Tenemos los closets. Mira este. Muy importante para que guindes tus vestidos que hay que traer a la playa. Yo ya me voy a cambiar para tener mi primer outfit playero del día. Y por acá tenemos cobijitas por si en la noche nos da frío. Porque aquí hay aire acondicionado y ventilador. Aunque no haya luz de calle, ellos tienen planta. Así que eso siempre está activo. Una caja fuerte para que guardes tus cositas de valor. Por supuesto, el televisor con cable. Mira este detalle de esta súper mesita que me encanta. Está ideal para aquí guardar todas mis tarjetas de memoria, las baterías de la cámara. Aquí vamos a organizar todo eso. Y por aquí está el baño que me encanta porque chiquitico, pero bastante elegante. Tiene agua caliente. Nos dejaron por aquí champús. Y algo muy importante si vienen a los roques es cuidar el agua. Porque el agua aquí en el archipiélago es escasa. Así que con prudencia, por favor. Y finalmente tenemos por acá el asunto gordelio. El asunto más rico de la habitación. La mini neverita cargada de bebidas espirituosas. Mira, ya estoy lista para irnos al callo. ¿Qué te parece? Esta pinta con mi carterita que me traje del Delta del Orinoco. Por supuesto, con mucho bloqueador que ya nos pusimos. Estoy feliz. Mascarillas hay que usarlas en el pueblo. De aquí a la lancha. Después, libertad en esas calles. ¿Cuál será el primero que vamos a conocer? Ay, 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 ay. Aquí vamos saliendo con nuestro señor Humberto que nos va a estar acompañando hoy. Mira, ya va todo listo aquí porque ellos se preocupan en llevarnos todo. Toallas de playa, snacks. Bueno, ahorita ya en la playa les hago un review de la cava. A ver qué cosas gordelias tenemos ahí. Cuando ustedes estén aquí, vayan a agarrar la lancha para salir. La agarran aquí, ¿ok? Todas salen de este muelle. Mira, Krihanda más feliz que el niño con juguete nuevo. Tan feliz. Como me dijo el capitán, yo no había visto nada todavía. Aquí vamos ya con nuestro capitán, Abelino. Nuestro marinero que está por aquí. El negro más bello de todos. Mira, nosotros somos así. Vestimos negro de cariño, de panecitos, de panegritas. Siento que la bolsa es fuerte, me va a volar. Ya estamos instalados. Estamos en Cayo Francisqui, que es uno de los más cercanos al Gran Roque. Llegas aquí en cinco minuticos en lancha. Eso es súper rápido. Y bueno, yo dije, hay que traer a Christopher a los roques. Porque cuando estábamos en Morocco y él dijo que le daba a las playas de Venezuela el puesto número dos en el mundo. ¿Cuál era la ganadora? Tailandia. Pero, hey, hey, número dos, por supuesto, está súper bien. Yo nunca hablé mal de las playas de Venezuela. Pero, ya se cambió todo. Pero yo quería el número uno. Entonces dije, vamos a llevarlo a los roques. A ver. Entonces, ¿ahora qué dices tú? Venezuela tiene las playas, las mejores playas del mundo. Y eso ni lo podemos negociar. No tiene discusión. Punto. Punto y fin. Punto y fin. Entonces, bueno, vamos a disfrutar hoy el día aquí. Mira qué linda está la playa. Aquí siempre está saliendo. Pero además, escucha. El silencio de los roques. No, aquí tú te recargas. Vamos a descansar un poquito. Y vamos a ver si nos vamos a hacer el snorkel para que Cris vea a la Virgen. Que esa es una atracción que aquí hay que hacer, as juro. Y por aquí nuestros vecinos, mira, dejaron la viserita y se les está yendo al mar. Así que se las voy a rescatar. Vamos a darnos nuestro primer baño en este viaje. Ay, esto es lo máximo. Mira, estas playas no tienen ni una piedrita. Todo está cristalino. Y tenemos que hacer un chapuzón así. Lo máximo. Ok, momento gordelio. Mira, yo estoy por aquí hurgando en la cava. Voy a agarrar una patillita que se ve deliciosa. Y un cevichito que yo estaba diciendo, ay, ¿con qué nos vamos a comer esto? Pero resulta que esta delicia nos la mandaron con una loncherita. Y mira lo que hay en la loncherita. Un chistrizo. ¿Has probado el chistrizo? No, nunca. Ay, papá, va a ser tu primera vez. Y en los roques mejor. Marilú. Galleta de soda para acompañar el ceviche. Y mira. Par de sándwiches. Vimos a esto y nos pusimos felices. Sí, yes, 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 yes. Claro que yes. Yes, 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 yes. Entonces, ¿quién me hace poner feliz cuando ve comida? Yo sé que ustedes también porque son gordelis. Ok, vamos a almorzar. Y después del día de playa volvimos a llegar a Posada Mediterráneo. Ya me bañé, ya me cambié. Y estaba disfrutando de las instalaciones. Subí a la terraza y tengo que decirles que la terraza es súper linda. Es muy acogedora. Además, el ambiente está increíble porque hay un barcito donde hay bebidas espirituosas. Nosotros nos tomamos una piñita colada, un agüita, una cosa. Bueno, yo hago porque ustedes saben que yo no tomo alcohol. Y ahora llegó el momento cena. El momento gorbelio del día para recargar pilas para mañana que va a ser un full día de playa. Por acá tenemos una ensalada César que huele delicioso. Yo ya la probé. Está buenísima. Y un juguito de guayaba con el que estamos acompañando esta deliciosa cena aquí en la Posada Mediterráneo. Y por aquí tenemos el plato fuerte. Mira esto qué delicia. Gnocchis en salsa blanca. Ay Dios, yo tenía tiempísimo sin comer gnocchis. Lo máximo. Buenísimo. Buenos días. Hoy es nuestro segundo día aquí en Los Roques. Vamos dejando la Posada Mediterráneo. Anoche tuvimos una cena bomba. Fueron tres platos deliciosos. Una ensaladita César, unos gnocchis, un pescadito con vegetales del más allá. Y un helado que, bueno, no sé, quiero pedir más y más y más. Hoy ya desayunamos y vamos camino al puerto. Cuando yo les digo que vamos camino al puerto, no se imaginen que uno tiene que agarrar carro. Aquí en el Gran Roque no existen ni carros ni motos. La gente anda a pie. Máximo en bicicleta. Por aquí a mano izquierda van a ver el cerro, donde está el faro, la virgencita del valle. Unas nuevas letras que pusieron que dicen Venezuela, súper bonitas también. Pasamos por aquí la placita y más allá. Entonces está el muelle desde donde agarramos las lanchas para partir. Amigos, miran, este es un mapa de Los Roques. Aquí estamos nosotros en el Gran Roque. Estamos haciendo el viaje hasta Cayo de Agua, que es uno de los cayos más lejos del Gran Roque. Pero mira, hay bastante. Ayer estábamos aquí. No, aquí, en Francisquí. Y vamos hasta acá. ¡Qué cool! Ya está ahí nuestra lanchita esperándonos. Vamos a llevar a este pajarito a Cayo de Agua. ¿Estás preparado? 40 minutos atravesando todo el archipiélago porque Cayo de Agua está al final, así pegadito, ya a la salida del mar. Entonces va a ser un paseo súper lindo. Llegamos a Cayo de Agua y está solito para nosotros. Ese paseo definitivamente vale la pena porque ver estos azules, esta arena tan blanca. Guau, la verdad es que es impresionante. O sea, se me llena el corazón de orgullo por tener un país tan bello, unas playas tan bellas. Y no porque lo diga yo o lo digamos los venezolanos, sino porque lo dicen extranjeros que vienen así como Christopher. Pues que está súper feliz. Vamos a ir a ver si el camino de arena está abierto porque este Cayo es famoso por el camino de Moisés. Que es un paso de arena que une las dos partes de este Cayo. La que tiene el faro y la que no tiene el faro. Guau, qué tranquilidad. Escuchen. Miren, este es el camino de Moisés. Aquí donde ven que se encuentran las olas. Ahorita está tapado porque la marea está alta, pero en otras épocas del año está así, totalmente abierto y la gente puede cruzar hasta allá. Una belleza. Estoy aquí en pleno Cayo de Agua. Mira qué belleza, Chris. ¿Qué te parece? Estás emocionado. Es súper increíble. Primer baño aquí en Cayo de Agua. Bueno, ya Chris se metió. Y ya te metiste todo. ¡No, no, ya! ¡Cóncha le vale! ¡Mi video! No, esta agua es maravillosa. ¡Qué refrescante! Guau. Pero sí, hay que bañarse así. Mira, venganse preparados con mangas largas. Porque si no, el sol está duro, duro. Sí, pero bueno. No quieres salir morado. A disfrutar. Mira, vamos a flotar. ¡Ay, qué herida! Se acabó nuestro tiempo en Cayo de Agua. Ya por aquí, mira, está todo listo en la lancha para irnos. Le decimos adiós, pero felices por haber venido una vez más aquí. Chris por haberlo conocido. Y nos vamos a seguir este paseo. Porque si ustedes vienen a Los Roques y no hacen este paseo, usted no vino a Los Roques. ¡Cóncha le vale! Llegamos a Dos Mosquices. Un Cayo que es muy lindo porque aquí tienen tortugas para estudio. También protegen sus huevos. Ellos tienen un trabajo muy bonito que vamos a conocer a continuación. Pero yo primero, cuando vengo por acá, saludo a la Virgencita del Valle. Que siempre está en la entrada para recibirlos. Bienvenidos a Fundamar. Fundamar es la Fundación de Investigaciones Marítimas Francisco de Miranda, que está adscrita en territorio insular. Cuyo objetivo básico es la repoblación de las tortugas marinas que habitan acá en el Hachipiélago. Pero ¿cómo lo hacemos? Nosotros vamos a los callos más cercanos, buscamos las piedadas según el rastro que deja la tortuga cuando viene de sobar. Pero ¿por qué lo hacemos? Nosotros lo hacemos porque al nacer tienen demasiado depredador. Las aves, los cangrejos, las hormigas, las lagartijas y un el hombre. De cada mil tortugillos que nacen en su ambiente marino, tan solo uno o dos pueden llegar adultos, por la cantidad de enemigos que tienen. Llegamos al bajo de la Pepita que se disfruta así. Mira, estamos en el bajo de la Pepita, disfrutando. Ay no, esta maravilla que nos regala Venezuela, que nos regaló Dios. Pero miren, esta otra maravilla que tenemos que regaló. Está debajo del agua. Las voy a llevar conmigo para que la vean. ¿Preparado? Aquí está Chris también preparado. Vamos. Uno, dos, tres. ¿Qué les pareció eso? Estrellas de mar. En tu hábitat natural. En los troques. ¿Primera vez que las ves? Sí. ¿Qué te pareció? Ustedes se preguntaban, Gladys, ¿por qué bajaste a ver las estrellas? Bueno, porque es mejor bajar que sacarlas. Si las sacas y las sacas del agua, probablemente las estrellas mueras. Y no queremos eso, ¿verdad? Porque saben ser vivos, son una belleza. Forma parte del ecosistema de aquí de los roques. Así que si vienes y las ves, usa tus norkles. Yo no lo tengo porque se lo presté a Chris. Yo soy más aviviosa debajo del agua que él. Pero tráiganse sus norkles para que bajen y las vean sin tocarlas, sin sacarlas del agua. Llegó el momento de despedirnos. No solo de los roques, sino también de Posada Mediterránea, donde la pasamos súper rico. Nos sentimos como en casa. Además, comimos como reyes. Ayer cuando llegamos de la playa, un carpaccio de parguito, una cremita de zanahorias. Y hoy en la mañana nos consintieron con empanaditas de caraota con queso. Dominó. Esas son mis favoritas. Antes de irme voy a dejar un comentario aquí en el libro de visitas de Posada Mediterráneo. A mí me encanta. No solo dejar comentarios en los libros de visitas, sino leer todo lo que está por aquí. Porque bueno, eso forma parte de la historia de los lugares que visitamos. Si algún día vienen a los roques, recomiendo venir aquí a Posada Mediterráneo. Por supuesto que visiten la mayor cantidad de callos que puedan, que se relajen, que se distraigan. Y que sigamos conociendo Venezuela, porque para quererla pues hay que conocerla. Si les gustó este video, déjenme su like, suscríbanse al canal y comenten qué fue lo que más les gustó ver de este video. Y a dónde quisieran que grabemos la próxima vez. Ya va que me falta algo. ¿A ti qué te pareció Los Roques? Increíble. Esto sí, esta experiencia se me va a quedar en el corazón para siempre. ¿Te gustó? Sí, y yo digo que es uno de esos lugares que todos, todos, todos mirando este canal necesitan a conocer. Necesitamos conocer todos Los Roques. Sí. Bueno, nos despedimos porque tenemos que irnos al aeropuerto una hora antes. Aunque está aquí caminando a cinco minutos, vamos caminando, pero hay que llegar temprano. Así que, ¡chao! ¡Vamos!